Buenos días, jueves 23 de diciembre. En la mañana de hoy nos encontramos en el sector La Pícola en una intervención de colector. Para ello nos acompañan nuestra ingeniero de aguas Nora Barbosa, nuestro director de infraestructura Dave Villalobos, el concejal Daniel Pong y el ingeniero municipal Carlos Guanipa. La intención es que nosotros podamos abordar este colector en dos puntos. En primer lugar aquí en la esquina de La Pícola, pero este revienta en la avenida Fuerzas Armadas al frente de la estación de servicio. Es un trabajo que vamos a hacer en dos tiempos. En primer lugar vamos a resolver el achique y todo el tema de taponear el colector para poder resolver el trabajo de infraestructura, para luego dedicarnos a atender el otro punto que hay en Fuerzas Armadas y poder lograr resolver el problema del colector de forma integral. Es decir, arreglar este colector que quedó mal hecho en el trabajo anterior porque le pusieron todo el peso del concreto sin haber resuelto con material de calidad el tema del colector y por eso se vino, para luego entonces resolver el otro punto del mismo. Este es un trabajo que tiene un costo aproximado de 83.701 bolívares. Eso es algo así como 2.300 dólares aproximadamente en tema de inversión. Eso no reviste el afaltado. Primero vamos a resolver el colector para luego entrar en la parte del afaltado y lo que estamos haciendo es intervenirlo para poderlo resolver. Seis urbanizaciones las que tenemos afectadas. Tenemos La Pícola, tenemos El Bosque, Canaima, San Jacinto, California, toda la Guaireña. Todas esas urbanizaciones se encuentran afectadas, incluido el Naranjal, con el tema de las aguas negras. Por eso es que la intervención es importante resolverla ahorita para que no se nos rebose y luego seguir para el tema de Fuerzas Armadas. Nosotros, este es un trabajo de todos los días. Aquí ven todos los equipos dedicados a trabajar. Incluso estábamos ahorita discutiendo hasta qué hora se trabajaba mañana, que ya es el día de la Navidad, y buscando hacerlo lo más rápido posible porque al final los problemas no esperan y los problemas están allí. Lo que es que todo el equipo de ingeniería municipal está dedicado y decidido a atender todos estos problemas y a eso vamos a irlo resolviendo. En la medida en que vayamos resolviendo, vamos a ir informando todos nuestros avances, no solo en materia de colector, sino en los diferentes servicios públicos que tiene la ciudad. La gestión está atendiendo a todos los sectores en la medida, en un orden de prioridades que ya tenemos. Empezamos a faltar la 3F, pero también estábamos patroleando el sector de la tubería, es decir, parroquia Olegario Villalobo con parroquia Alfonso Vázquez. Ayer estuvimos en el sector de Bellas Artes, pero también en la tarde estuvimos en Luis Hurtado Higuera. Es decir, nosotros estamos dedicados a toda la integralidad del municipio porque sabemos que el municipio es mucho más grande que cinco o seis parroquias. Pero también estamos claros que hay emergencias que se presentan en determinadas zonas y ahorita estamos haciendo esto como tenemos que ir a verificar el colector que tenemos en los combinados de la victoria que es Carracciolo Parra Pérez y así ir circulando por todos y cada uno de los problemas. Es que estamos en las 18 parroquias de Maracaibo y que las vamos a seguir atendiendo igual porque para nosotros no hay parroquia de primera ni de segunda. Para nosotros son las parroquias de Maracaibo las 18 que tiene la ciudad.